La ecuación es muy simple. A partir de ahora se van a elegir más diputados por muchos menos votos y le va a costar al país mucha más plata. Eso no es tener un mejor sistema. Perfectamente pudimos haber tenido un sistema más representativo, de más competencia, pero hoy día, en resumen, lo que se aprobó es que se van a elegir más diputados, más senadores con muchos menos votos y le va a costar al país muchos más recursos. Eso es un retroceso del cual nunca quisimos nosotros haber llegado.